¿Así no me veo tan culera? No. ¿Segura? ¿Así no me veo tan... ...feyuzca? Hija. Dios me ampare. Suscríbanse, suscríbanse. Suscríbete, por favor. Si no... No, mami. Tienes que tomar unas clases. ¡Hola, hola, chicos, chicas! ¿Cómo están? El día de hoy les tengo un nuevo regitip. Gracias por este reto. Estuvo brutal. Creo que nunca me había maquillado tan rápido. Me quiero comer el postre antes de que esté listo. ¿Puedo? ¡Mamá! ¿Cuánto cuesta el tofu? ¡Hola, hola, chicos, chicas! ¿Cómo están? Yo estoy un poco oculta porque el día de hoy van a arreglarse conmigo. Quiero que me acompañen para ver cómo me arreglo un día de grabación para el canal. O sea, como hoy, que estoy así, al natus natus. Así que, pues, acompáñenme porque me estoy tapando esta onda porque ya saben que tengo el pelo un poquito maltratado. ¡Acompáñenme! Dentro de la regadera, fuera de la regadera antes de peinar. Bueno, estos obviamente ya me los puse adentro de la regadera. Este ya me lo puse también antes de secarme un poquito el pelo porque, Dios mío, si se hubieran asustado si me hubieran visto sin secarme el fleco. Para la cara, me voy a poner este que es de Kiel. Solamente son cinco gotitas. Y a la cara. Y un poquito el pelo. Si me hace bien a la cara, seguro también al pobre. Y, bueno, también estoy tomándome ahora unas vitaminas para el pelo porque ya el tratamiento de afuera no es suficiente. Tiene que venir de adentro hacia afuera, así que, bueno, voy a probar esas pastillas. Después, aquí está mi closet. Ahorita siempre me pongo mi bata y mis pantuflas para escoger qué me voy a poner y tacatá, tacatá. Generalmente tengo un montón, pero siempre me pongo lo mismo, que eso es horrible. Pero para el canal, para el canal es divertido porque siempre escojo como cosas que nunca me pongo. Mis perras en mi ropa en la que me voy a poner, por supuesto. Cora, o sea, de verdad, me voy a poner esta falda de H&M y me la voy a poner con una blusita. Creo que me la voy a poner con esta. Ahorita veo. Me la pruebo y si me gusta, si no, la cambio. Como de muñequish. Eso es lo que me voy a poner ahorita. Y con estos zapatingas. Que, pues, así como look de niña bien portada. Y bueno, cuando uno tiene perros, tiene pelos hasta en los pensamientos, Cora. Hasta en los pensamientos. Tiene un moco. ¿Por qué te está escurriendo la nariz, mami? ¿Ya tienes frío? Acompáñenme porque me voy a peinar un poco. Y me voy a poner un protector de calor. Y uso este, Beyond the Zone se llama. Lo venden en Sally. Y es como un aceitito. Porque hay unos que son como spray y entonces lo dejan piezo. Este no, este es como un brillito. Lo pongo ahí en mi pelo maltratado. Y a darle. Decidí alasearme todo para después darle un poquito de forma con la tenaza. Eso sí es muy poquito. Creanme si va a ser poquito para no maltratar de más. Pues ya como ya me acabé de peinar y ya me siento bien guapota. Y se ve bonita. Se ve bonito, se ve bonito. Me voy a hacer un cafecito porque además yo no tenía cafetera. Tenía una cafetera de cápsulas. Y como nunca compraba cápsulas porque se me olvidaban. Nunca me hacía café así. Me hacía del Solubi. Entonces estoy muy emocionada porque tengo una cafetera nueva. Así que voy a hacerme un cafecito y le voy a invitar uno al mitad. Ahí está. Ah, y les voy a enseñar algo muy maravilloso. Te voy a hacer un café en Dori. Es una taza que me regalan ustedes. Son lo máximo. Me voy a hacer un café en la taza. Esta es también una nueva adquisición por culpa de mi novio. Pero es de mis tazas favoritas porque siempre he soñado con ir a Hawái. Y nunca he podido ir a Hawái. Y quiero ir a Hawái. Pero esta taza me lleva a Hawái. Ahí estoy yo. Bueno, es hombre, pero no importa. Ah, soy este a mejor. Ahora acompáñenme que me voy a vestir, pero no me pueden acompañar tanto. Así que ahorita vengo. ¡Adiós! ¿A verdad? Ven, tú sí puedes, guapa. Ahora me voy a poner el micro para que me oigan. Ah, la playera que les había enseñado no me la puse porque no me convenció. Y escogí otra, pero es parecida. Espero que no les importe. Oculto. Que nadie sepa que uso micro. Ahora un poco de maquillajuchi en la carita para no verme tan así. Y listo. Ah, voy por el espejo. Voy a ir por mi espejo. Bueno, pues me voy a maquillar muy leve. Me voy a maquillar... Disculpe usted mi gallo de gallo Claudio. Me voy a maquillar muy leve, muy natural, para hacer los videos que siempre hacemos. O sea, como siempre me ven en los videos. Eso es lo que voy a hacer. Algo muy natural. Base, un poquito de base súper ligera. Voy a usar el día de hoy esta, que es la más ligera. Es como un tipo corrector, pero con un poquito más de cobertura. Y es de Clarins y se llama Skin Illusion Mineral and Plant Extracts. Ahora voy a poner un poco. Bueno, no tan poco, porque ya saben que a mí me gusta. Bueno, no. Hoy voy a hacer algo muy leve. Nada más para corregir tonos rojos de la piel, granito, brillos. Esto es como un BB Cream, por ejemplo. Muy ligero. El pelo es el que nada más no me echa la mano. No se porta bien conmigo, no. No es buena onda. Oigan, fíjense que... Es que esto sí está muy tremendo. Fíjense que últimamente he estado pensando que... Siento que ya le di mucha guerra a mi pelo. Y estoy pensando si darle... Hacer un detox capilar. ¿Qué opinan? ¿Me lo dejo ya de mi color? ¿O qué les gustaría que me hicieran el pelo ahora? Pónganme en los comentarios, por favor. Para que así pueda ir comprando y decirle que me haga eso. Ahora me voy a poner un poco de blush y voy a usar este que siempre lo uso. Ya saben que me fascina que es Coppertone de MAC. Y un poquito de polvo bronceado. Está bronceado, está bronceado. El polvo se bronceó, se tostó, se fue a Acapulco y ahora viene a mi cara. Y ahora... Ay, le enterré las uñas. Es que de verdad soy una locomotora. Voy a usar... Estoy como Pedrito Sola. Ahora voy a usar un poco de rosa en las mejillas. De cualquier marca. Pedrito es muy solo. Y es muy simpático. Y lo tiene así de natural. Y ya nada más para acabar voy a poner muy poquito polvo. Este polvo... Miren, para... Este es un gran tip. Este polvo es el Studio Fix. El Studio Fix viene en una presentación como esta. A mí se me cayó... Nuevo. Nuevecito, nuevecito. Ni siquiera lo había usado. Se me cayó y se me hizo mil pedazos. Entonces, yo encontré este botecito que es del polvo blanco. Que este es su mamá. Lo encontré. Y entonces deshice todo el polvo fix y lo metí aquí. Y ahora es polvo fix. Y así no lo desperdiciar. Ahora voy a enchinar las pestañas. Con enchinador tengo dos. Pero si no tienes enchinadores, es buenísimo usar la cuchara. Acuérdense nada más de usarla bien. Tienen que agarrar la cucharita, agarrar sus pestañas, irlas haciendo hacia arriba. Pero no aprieten mucho porque pueden quedar cuadradas. O, si aprietan demasiado, se las pueden jalar y se las pueden arranquear. Les voy a hacer un tutorial de cómo hacer enchinada la pestaña con la cuchara. Es un gran, gran, gran. Pero bueno, mientras tanto, enchinador. Enchinador. Ahora voy a utilizar uno de mis favoritos. Que es la más cara... Más... Más cara o más cara? O más barata. Tonta. O más cara de pestañas. Que yo uso esta de MAC. Que me ha encantado. ¿Se acuerdan al principio que yo hace tutoriales y usaba esa barata? La rosita. Era... No sé por qué me gustó. Me encantaba esa. Lo malo es que esa no tiene este tipo de cepillo. Que no tiene pelitos. Que es como de plástico. Esto de la pestaña me toma un rato. Porque de verdad sí le dedico el tiempo que se merece cada pestaña. Ahora voy a hacer un poquito las cejas. Que como ya siempre les cuento, Janet de Gasot Studio, que es una... Pero es una pistola con las cejas. Y entonces necesito muy poco, muy poco de lo que viene siendo el lápiz de ceja. Pero sí me gusta darle un poquito para rellenar huequitos que no me gustan. Y para alargarla un poco. Entonces yo siempre uso... Se nota que siempre lo uso. Que es de MAC también. Bueno, el tono es Deep Brunette. Y el lápiz se llama Velux Brow Liner. All right. Me voy a peinar un poco la ceja con... Es un gel. Pueden usar cualquiera. Eso sí, es un gel transparente con cepillito. Cualquiera. El que más les guste. Y nada más es como para no traer ceja de Loco Valdez. Y las niñas que tienen las cejas estas muy bonitas. Que se paran así como... Así como mi productora al mitad. Despeinadas y sin depilar. Así. Así. Así de bonitas naturales. Y nada más se las peinan así. Lo que más debo de invertir es en el psiquiatra. Doctor psiquiatra. A ceja. Ya de ahora les voy a presentar... Tan, tan, tan. Bueno, me estoy sacando unos pelitos locos que tenía por ahí en la ceja. Por favor, niñas. Es muy importante que nos... Que le demos forma a la ceja. Está padrísimo tener una ceja natural. Yo no la tengo. Una ceja natural así. Pero por lo menos quitar un poquito de pelitos de acá para darle un poco la forma del arqueadito. Y ya estos larguitos se los pueden levantar con el cepillito para arriba. Y con una tijerita chiquita los cortan y entonces quedan divinos. Y con el gel de... Con el gel de... Otra vez. Con el gel de... Con el gel de cejas. Las peinan para arriba y ya. No necesitan nada más. Son padrísimas. Si tienes una ceja tupida, déjala así. Me encantan. Ojalá lo tuviera yo. Pero no. Es gracias a ella. Ya estoy casi toda. Ahora voy a ponerme un poco de... Si lo encuentro. Me voy a delinear los labios con este color que se llama Spice. Que es muy natural. Y luego le voy a poner un poco de brillito encima. De mis favoritos del mundo. Oigan, de verdad. Estos... Estos lipsticks. Qué onda. Yo hice un video con ellos para estilo DF y no los conocía. Y me enamoré. O sea, es el mejor. De verdad es el mejor lipstick. El mejor gloss. El mejor. Es todo. Es como lipstick gloss. No es una venta. No me pagaron. Pero de verdad los amo. Porque no deja la boca pegajosa. Dura años. Es como si te pusieras un lipstick. Pero además tiene el brillito como de gloss. Ahorita se los enseño. Es una maravilla. Los amo. Yo siempre delineo la boca para que ya sabe usted se me vea como inyectada. Para todos aquellos que dicen que me inyecté la boca, no se los repito. Es el delineado. Es así. Miren. De un lado ya está delineado. Se los voy a enseñar así. Boca delineada, boca sin delinear. El delineado es una maravilla. De Reulo no sabes de veras los chingones que son. Te regalé unos, ¿no? Los has usado. Es el único que usaba. ¿Verdad? Es... Ve cómo deja los labios. El color es... Ah, bueno. Es mate. Y el color es... Dice rouge al revés. O sea, rouge al revés. ¡Pues eso dice! Dice Revlon Ultra HD mate lip color guión rouge al revés. Mate. Ah, no. Creo que es este. 655 HD Kisses Baicers. Baicers. Bueno. Supongo que el código será 655 HD para que lo busquen. Por favor, si van al súper a comprar esto y dicen código 666, grábense y mándenmelo. Por favor. Me voy a morir de la emoción. Gráben a la señora. Ajá. Hasta... 655. Va el jamón. Va a ir a buscar el yogurt. ¡Ya terminé! ¡Tarán! Ay, es que fíjate que la psicóloga me mandó unas gotas. O sea, son homeopáticas. Pero tienen la hierba de San Juan y me dijo que me iba a poner bien alegre. ¡Y sí estoy! Pues bueno, chicos, chicas, espero que les haya gustado este tutorial. Más bien, cómo me arreglo. Sí, no sé cómo ponerle el título, pero es cómo me arreglo en un día normal que voy a grabar para ustedes. Así que bueno, ya terminé. Ya terminé el pelo. Ya terminé el maquillaje. Ya me vestí. Ahora sí voy a empezar a grabarles más videos para el canal. Así que ya saben, suscríbase al canal. Suscríbase. Inviten a todos sus familiares y amigos a que se suscriben a este bonito canal recreativo, funcional y ya. Y activen por favor la campanita de notificaciones para que cada vez que grabe un video, les llegue la notificación y podamos compartir. Los quiero mucho. Ya saben que siempre estoy al pendiente de todos sus comentarios. Nos vemos el próximo miércoles. Ya me voy a poner ahora sí a grabarles videos. Pero les dejo todo, todo, todo lo que me sobra. ¡Los amo! ¡Nos vemos el miércoles! ¡Adiós! ¡Ah! Y síganme en mis redes sociales que también tengo. También tengo el Instagram. Y luego también tengo el... ¡Hi-fi! ¡El hi-fi! Tengo el hi-fi. Dice, nunca le supe. Como tampoco le sé a los demás. Pero bueno. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja!